Y la nota que viene a continuación es justamente para las personas que se cuidan mucho, para los fisicoculturistas, para las personas que están tratando de perder peso. Se habla mucho del consumo de la proteína y la proteína pues más fácil y más económica de consumir es el huevo. Pero mucho se dice que quizá no debes comerte la yema, que solamente te puedes comer la clara o que comiendo muchas yemas te puede dar colesterol o elevarte el colesterol. Bueno pues un experto nos va a contar qué es cierto y qué no. A continuación. En omelette, hervidos, revueltos, fritos con jamón o queso hay varias maneras de consumir huevos y son uno de nuestros favoritos en el desayuno. Sin embargo de un tiempo para acá empezaste a escuchar rumores de que comer huevos no es bueno para la salud del corazón porque aumenta el colesterol malo. ¿Qué tan cierto es esto? La yema aporta alrededor de 4 gramos de grasa pero de la cual solo 1.5 gramos corresponden a grasas saturadas. El resto corresponde a grasas insaturadas, es decir a grasas saludables que de hecho van a beneficiar mucho nuestro sistema cardiovascular. Y para la prevención de enfermedades cardíacas como derrames o ataques de corazón entonces su consumo es totalmente beneficioso a como normalmente pues se escucha que puede causar elevación del colesterol y daños en nuestra salud. Dentro de los beneficios de su consumo están mejoran el equilibrio del colesterol, aportan grasas buenas, cuidan tus músculos, son ricos en vitaminas, te proporcionan minerales, protegen tus ojos. Los huevos de gallina son mucho más ricos en ácidos grasos, omega 3 y contienen importantes vitaminas. Una persona sana que no tiene un mayor problema gastrointestinal como los que estabas mencionando anteriormente lo puede consumir sin problema. Personas que de repente sufren de estreñimiento o hay cierto grupo de personas que el consumo del huevo les produce mucha flatulencia, muchos gases, pues en esos casos si se puede limitar un poco el consumo. Es un grupo muy selectivo de la población, pero no se puede generalizar que el consumo de huevo a todas las personas le va a causar aumento de colesterol en sangre. Hay que tener en cuenta que hay otros alimentos mucho más perjudiciales que realmente pueden llegar a elevar los niveles de colesterol como los alimentos procesados, los alimentos chatarras. Si son personas sanas, activas o deportistas, que no tienen ninguna otra afección de su salud, pueden consumir tranquilamente de dos a tres huevos al día sin ningún problema. Científicamente se ha comprobado que consumir un máximo de tres huevos enteros diarios no supone ningún peligro para personas totalmente sanas que quieren mantener un estado de salud óptimo.